Le canté al amor pues la tocó perder Tuve que sufrir como una mujer Le canté con bronca y asco a la traición De la que fue mi amiga y hoy ya no lo es Le canté a ese hombre que me enamoró Ese que por bueno a mí me conquistó Ganas el momento, cama y algo más Las que se olvidaba él al despertar Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Le canté a ese hombre que me enseñó Era tan distinto sexo con amor Ese que ha sido mi primera vez Me tocó mi cuerpo y me hizo mujer Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Y las guardo en mis manos como una condena Cuando él me besa, pierdo la cabeza Te lo juro, te lo juro Como me provoca, su nombre en mi boca Te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida Me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, se mira y no se toca Este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca Te lo juro, que este amor nadie me lo roba Palmas Y las palmas arriba, 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 arriba Y donde estamos todos los hombres Cuando él me abraza, no sé qué le pasa Te lo juro, te lo juro Siento sus caricias, como me invadiza Te lo juro, te lo juro Estoy atrapada, no tengo salida Me muero de celos, que nadie lo siga No se toca, se mira y no se toca Este hombre es todo mío y me vuelve loca No se toca, se mira y no se toca No se toca, se mira y no se toca Ese hombre es todo mío y no se toca No se toca, se mira y no se toca Te lo juro, que este amor nadie me lo roba No se toca, se mira y no se toca Los nervios, la ansiedad que tenía Y ahora la emoción que tengo verlos a todos Muchas gracias Bueno Tiempo de cambio Suena esta banda y esto dice así Mejor me ausentaré por un tiempo Hasta que sienta que el viento Dejo de hablarme de ti Mejor no recordaré tu cara Porque el dolor nunca para No me acuerdo de ti Mejor no pregunto a nadie con quien estás No creo poder soportar Y una herida más, una herida más Mejor ya no digo tu nombre Para que nunca pueda alcanzarme el pasado Y me deje cerrada en la oscuridad Mejor ya no digo tu nombre Porque guarda palabras, miradas, momentos que viven muy dentro de mi soledad Y no puedo aguantar Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar Cuando digo tu nombre Mejor ya no recorro la casa Porque al final siempre pasa Que me dan ganas de huir Mejor ya no recorro la casa Mejor ya no me pruebo a mi misma Que algo más grande el abismo De dónde quiero salir De dónde quiero salir Mejor no pregunto a nadie con quien estás No creo poder soportar Y una herida más, una herida más Mejor ya no digo tu nombre Para que nunca pueda alcanzarme el pasado Y me deje encerrada en la oscuridad Mejor ya no digo tu nombre porque guarda palabras miradas momentos que viven muy dentro de mi soledad Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Tu recuerdo vive aquí, muy adentro, muy en mí Y mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí Me he quedado sola, sola ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Quién por tu amor yo me moriría? Triste, sola y sin tu amor ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Yo por tu amor es lo que sería Triste, sola y sin tu amor Te necesito amor Vuelve a mi corazón Y dame este dolor Que no puedo soportar Te necesito hoy Tú eres mi salvación Y dame el mal sabor Y dame el mal sabor Y esta triste soledad Tu recuerdo duele amor Me alcanzó en el dolor Y mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí Me he quedado sola, sola ¿Quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría Triste, sola y sin tu amor Palmas Te necesito amor Vuelve a mi corazón Y dame este dolor Que no puedo soportar Te necesito hoy Tú eres mi salvación Y dame el mal sabor De esta triste soledad Tu recuerdo vive aquí Muy adentro, muy en mí Y mi alma llora 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 ¡Muy adentro! ¡Muy adentro! ¡Muy adentro! ¡Muy adentro! Bueno, más temas de tiempo de cambio Y esta dice así Con las palmitas arriba de todos Y lo cantamos bien fuerte No hago más que estar pensando todo el día En ti, si no te tuvieras yo no sé qué haría Sin ti, te has apoderado de mis pensamientos No puedo olvidarte en un solo momento Y no quiero nada más que amarte así Hay unas fantasías, pierdo la cabeza Por ti, tú me gustarías a tu prisionera Oh sí, me gusta esperarte cuando tú me acechas Con toda mi piel y la pasión abierta Hasta que la flecha esté dentro de mí Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti, clávame en tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quieres para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así, quiero que te adueñes de mis fantasías Más por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí Palmas Y las palabras arriba Dime tu ternura, lléname de calma Así, para que te quedes dentro de mi alma Aquí Dame la locura de tu piel notada Quédate a vivir en mí Clávame tu amor hasta lo más profundo de mí Haz que yo me sienta fuera de este mundo Por ti Clávame tu noche dentro de mis sueños Para no perderte cuando estoy durmiendo Para que te quedes para siempre en mí Clávame tu vida dentro de mi vida Así, quiero que te adueñes de mis fantasías Por ti Clávame tu sol en mis oscuridades Porque con tu luz yo quiero iluminarme No te vayas más de mí No, no No te vayas más de mí No, no No te vayas más de mí Fuerte, 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 los aplausos Hola A muchas nenas chiquitas ¿Cómo andan? Me siento... Panam Muy bien Vamos a seguir cantando ¿Cansados no están? Seguimos así Palmas Tira palmas a ti ¡Papá! 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 Quiero quitar ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan carcelada Escucho cuando sí me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo en acto No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Díganle que muero por sus besos Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada Cuéntenle No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Que no puedo apagar dentro mío Y las palmitas arriba de todo Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que sigo enamorada No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi tiempo lo olvida Díganle Que sigo, que sigo enamorada Fuerte, fuerte los aplausos Para todos ustedes Para ustedes, muchas gracias Bien, ¿la están pasando bien? ¿Ustedes? Bien La gente allá arriba, en el fondo ¿Están todos bien? Gracias a todos Los veo a todos, les cuento La gente de este lado también, arriba A todos acá en el medio también Muchas gracias Y la gente de este lado Tanto arriba como abajo Muy bien, ¿cantamos? Sin vergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura Que te crees importante Que has hecho para el mundo Pero el más cobard de aquí Si te vieran Como lloras con rodillas Pidiendo que te perdone Que si no te vas a morir Infeliz Infeliz Cuando el amor te quedará Infeliz Bien fuerte en una par En una par Feliz Te doy Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Carita en ti Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Carita en ti Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Sabiendo Que al llegar solo gritabas Contarándome con locas Te pagabas por ahí Caradura Que te crees importante Es mucho para el mundo Pero el más cobard de aquí Si te vieran Como lloras con rodillas Pidiendo que te perdone Que si no ibas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Esa fama de atorante Que te hiciste Por ahí Se determinó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Carita en ti Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Hoy me río Hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Carina Carina Bien fuerte Carina 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 Gracias Carina Carina Las caricias se me tienen ¿Cómo podré empezar de nuevo? Si sigues vivo aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre las caballadas Es que si yo vivo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre las palas y la pared Y las palmas arriba, arriba, arriba Yo ya no sé qué es más terrible Si estar contigo o sin ti Sé que tendré que decidirme Si quedarme o si irme Y ya no sé qué voy a hacer Es que si yo vivo contigo Es que si yo vivo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Sé que sin ti me moriré Es que no sé qué voy a hacer Es que te amo demasiado Sé que ahorita no sé qué voy a hacer Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared ¡Uuuh! ¡Mierda, que fuerte los aplausos! Cuando empecé a grabar mis primeros temas, debo reconocer hoy, después de diez años, que muchos de los temas que yo grabé fueron porque me crié escuchando mucha música de alguien que cantaba, cantaba todo el tiempo y esa persona es mi mamá. Mi mamá, más allá de tener muy buena voz y de cantar bien, a ella no le importaba si sus dos hijitos chiquitos estaban ahí mirándola. Ella solo cantaba, cantaba y cantaba muy bien mamá. Cumplió un rol importante en mi vida porque ella cantaba todo el tiempo. Y sin darse cuenta, metí en mi cabecita muchas melodías y muchas canciones que quizás no eran de mi época, ¿no? Pero que a mí hoy las recuerdo, las recuerdo un montón. Y es muy importante esto que estoy contando porque muchos de los temas que yo grabé, que son covers, los grabé porque sabía que las había de algún lado esa canción y bueno, hasta que hablé con mamá y me decía, esa la cantaba yo. Y empecé a recordar todos los temas que mi mamá cantaba. Y esto es real, no es que lo inventé para que pase el tiempo. Es cierto. Y bueno, mi mamá me hizo conocer muchas canciones. Y yo las recuerdo. Ella no sabe, pero yo y sé que mi hermano también. ¿La recordamos? Qué lindo verlos. A mi mamá cantando todo el tiempo. Y cantaba canciones que seguro ustedes las deben conocer, que se volvieron muy importantes para mí también. Bueno, le voy a contar algunas de las canciones que cantaba mamá. Solo para que ella sepa que mucho de lo que hoy estoy viviendo se lo debo a ella también. Uno de los temas que cantaba mamá, que seguro lo deben conocer, pero a mí me marcó mucho porque la letra es muy, pero muy linda. Es solo un pedacito, pero es para que sepas que recuerdo alguno de los temas que cantabas vos. Este, gracias, decía así. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que él es. Así la vida es cuando naces. Ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en un sabor. Y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Otra de las canciones que mamá cantaba. Es un cantante que hoy se lo sigue escuchando y que yo admiro un montón. Y la canción es muy conocida también. Y decía así. Tan enamorada de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que ve en nuestras caras la verdad. Y te haré compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Y en realidad dejé este tema para lo último porque mamá, esta era la parte que yo creo que era el tema que más le gustaba, pero mamá se ponía loca con este tema. Pero loca, chiflada. Y la imitaba. Y a veces se olvidaba que la estábamos mirando. Y es verdad. Y mamá actuaba y encima le salía la voz igual. Le salía igual. Y el tema es muy conocido, me gusta mucho también. Y es el último que elegí de los que hacías voz. Decía así. Mamá la imitaba también. Mamá la imitaba también. No al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿A quién es? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti? ¿Ya es tarde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora soy yo la que quiere estar sin ti? Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Nomás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Están mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que insisto, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Nomás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Están mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que insisto, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso ¿Qué? Tienes experiencia Buenas noches, Shala ¿Cómo están? Qué lindo público Qué buen público Gracias Te lo mereces todo Karin, divino, estamos realmente orgullosos de estar acá Con este artista, sobre todo con esta persona aparte de artista Tus palabras hablan con el corazón Hablas con el corazón, lo escuchamos, lo sentimos Y eso es muy importante en una carrera Hablar con el corazón, así que te mereces todo esto Este marco maravilloso de Luna Park Muchas gracias Pido aplausos muy pero muy fuertes A Lucía, Joaquín, Pintinela Gracias por haber estado acá, de verdad Gracias por todo Por todo Así que bueno Nada, nos vamos yendo No No te vayas, igual Ven aquí Quiero decirte algo Esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa Que contigo va vestida de princesa A esa Que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile ¿Qué? Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Y tú quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no eres capaz de darme las cosas que yo te di A esa A esa A esa A esa vete y dile tú Que venga Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa A esa Que hoy te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa A esa No le toca vivir ninguna tristeza Todo es alegría A esa Vete y dile tú ¿Qué? Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darme las cosas que yo te di ¡Vamos, vamos! Que venga Para ti Yo le doy mi lugar Que te quiero probar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darme las cosas que yo te di A esa Vete y dile A esa Que venga A esa A esa vete y dile tú Que venga Chao, gracias Fuerte, fuerte los aplausos Los pedimos con un muy, pero muy fuerte aplauso Lucía, Joaquín, gracias por haber venido Gracias, Cari, a vos Lo queremos Chao, chao Chao, gracias Increíble para mí que estén acá Dos grandes personas Además de grandes artistas Y otro regalo para mamá Las ligaste todas Mamá es fan Y mi hijita Chiquita ¿Qué pasa? Está llorando ¿Por qué? Mi vida Porque la ama, Lucía La ama pero mucho de verdad Y no es porque ella está acá Se lo dije yo Y por ahí no sé si Por ahí Ella por ahí Lucía hablo ¿No? Por ahí pensó que yo se lo decía por quedar bien Pero mi hijita está llorando porque realmente ama a Violeta y a Lucía Galán Las ama No llores mi amor No llores ¿Viste que lindo regalo? Para vos también Te amo chiquita linda Te amo mucho Luego te aplaudes Solcito Solcito Bueno, vamos a seguir No tienen que estar cansados para el tema que se viene Porque hay que hacer palmas y hay que cantar ¿Está bien? Palmas de todos arriba Seguimos Así ¡Y las palmas arriba, arriba! Lo cantamos todos bien fuerte Estuve con otro queriendo olvidarte Y no fue posible teniéndote arrancarte Pero tan hermoso perfecto Pero tan hermoso perfecto Fuera amante Que luego de mi mundo por el enredarme El obsesionante era su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final ¿Cómo dice? Te viste olvidar ¡Vamos! 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 Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te voy a olvidar Aún no sé por qué te fuiste a mi lado Y lloré tu partida como un niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita que regresas otra vez Quiero olvidarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo Yo te viste olvidar ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo loco y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti yo pensaba Es que yo te llevo grabado en mi ser Para más te llevo en mi ser Te quiso olvidar tus besos morar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Te quiso olvidar Tus besos morar Te quiso olvidar Te quiso olvidar Tus besos morar Yo te quiso olvidar Yo te quise olvidar Te quiso olvidar ¡Fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Para ustedes, muchas gracias Se va Karina Está cansado en una par Karina ¡Arriba! Karina Karina ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Karina 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 Uh, hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré Cada día es más importante que viviré junto a ti Palmas Uh, 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 y las palmas arriba, 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 arriba Para todos un aplauso, y a 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 todos un aplauso Y por el que fuertes los aplausos Para ustedes, muchas gracias Bien, ¿la están pasando bien? Bien Palmas de todos arriba, a ver ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Todo bien? ¿Vos cómo escuchaste? Más o menos, más o menos Lo hicieron bien No estuvo mal Pero sabemos que lo pueden hacer mejor Vamos a hacerlo una vez más, un poquito más fuerte Con palmas seguimos y cantamos Mentiroso Mentiroso Te vas a arrepentir cuando estés con otro Arriba Arriba Palmas Arriba 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 Luna, papo, bici, cien Carina Y cien Esta cosa se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames No me llames Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te dijo Mentiroso No me llames No me llames Estás muy loco Mentiroso Mi corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con otro Palmas Y las papas Arriba 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 Eso Y los cantamos Arriba 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 Ay, ya no vuelvas Te lo juro con eso perdido Mi corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Arriba Arriba Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te dijo Y te dijo Basta 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 Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con otro Cuando estés con otro Cuando estés con otro Y las palmas arriba Y ven 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 arriba Listo Y ven arriba Listo Y nos cantamos todos Unas más Unas más Unas más Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso ¿Qué vas a defendir cuando esté con los ojos? Con mejores aplausos Muchas gracias A ver si saben cuál es Empezaría acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vas a defendir? ¡Gracias! 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 ¿Qué vas a defendernos ¿Qué vas a fiftyً color si hay alguna forma? ¿Cuál es la intención entre los que sociales Son anima... Por así немножко queja tan feliz Ahora van a saber Lo que decimos cuando viene Que se venía feliz, que se vende feliz Y que te haga la fe en la boca de Dios a vivir Todas las mismas monedas de la gente feliz Ahora que te enamoran, que te da la fe en la vida Todas las mismas, como nosotros ahora Que hoy es nuestra madre, que nos va a gustar Pido el aplauso bien, pero bien fuerte para todos ustedes Me sorprendieron, pensé que no iban a saber cuál era el tema Perdóname Yo no sabía que de él me iba a enamorar Imaginaba solamente una aventura más Algo que el tiempo no lo pueda remediar Discúlpame, como explicarte que me dio lo que en ti no encontré Y que con besos y caricias lo empecé a querer Y me llenaba noche a noche de placer Ya lo sabes Tú que creías que era fiel a nuestra relación Tú que me amabas cada vez que hacíamos el amor Y yo fingía beso a beso mi traición Discúlpame 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 Como explicarte que me dio lo que en ti no encontré Y que con besos y caricias lo empecé a querer Y me llenaba noche a noche de placer Discúlpame Tú que creías que era fiel a nuestra relación Tú que me amabas cada vez que hacíamos el amor Y yo fingía beso a beso mi traición Discúlpame 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 Muchas gracias Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Será donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esa obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si él que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, quítame la venda que me cegó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Corra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, inténtalo tú Tú Muchas gracias Quiero que recibamos con un muy fuerte aplauso A estos mariachis que me van a acompañar En esta próxima canción Un placer que estén acá conmigo esta noche Bien, pido otro aplauso para la banda Que me acompaña siempre Bien Más o menos en el 2006, 2007 Cuando íbamos de gira Yo solía visitar algunos comedores Y algunos hogares de niños ¿No? Bueno, íbamos a visitar De más hasta contarles por qué los chicos estaban ahí en ese hogar Había historias muy fuertes, muy tristes Pero lo que más me llamó la atención fue Que los chicos me decían Que cante, que cante Que cante Y yo decía, me da vergüenza Bueno, me animé y les dije ¿Qué tema quieren escuchar? Y en ese momento sonaba mucho Miénteme, jamás voy a acostumbrarme Pensé que me iban a pedir esos temas Y sin embargo me sorprendieron Porque me decían No, el tema que más nos gusta es No le puedo decir mamá Un tema que no había sonado La gente lo escuchó solo los que tenían el disco Y me llamó mucho la atención Porque los chicos El más grande tenía 8 años Y es llamativo Que nenes tan chiquitos Se sientan identificados con esa letra Obviamente yo pregunté por qué Y empecé ahí a conocer Las historias tan fuertes De todos esos nenes tan chiquitos Que se sentían identificados Con esta canción Porque su mamá los había abandonado Y a partir de ese momento La canté Todos los nenes lloraban Y a partir de ese momento La tomé como mía también ¿No? Porque me pareció como Como respeto Porque yo por ser chica La cantaba sin sentirla Porque uno a veces no se da cuenta Que quizás Aunque esas historias O esas canciones que yo canto Aunque no me pasen a mí todas Sé que a muchos les pasan Entonces por agradecimiento Por respeto Lo más lindo Es tratar de cantarlas Con el corazón Porque hay gente que sí Las siente como propias Y porque son historias propias De muchos ¿No? La verdad es que este tema Espero que no sea el caso De ninguno de ustedes Pero por todos esos chiquitos Que hemos visitado En tantos hogares Vamos a cantar esta canción Que... Gracias Gracias Que se llama No le puedo decir mamá Y que dice así No por favor No me toque usted Si me quiere hablar Yo la escucharé No por favor Nada de llorar No me pida que La pueda perdonar Y disculpe Que no la mire a los ojos Es que tengo una bronca Por dentro Un enojo No le puedo decir mamá No lo siente mi corazón Si cuando la necesité Prefirió usted la libertad No le puedo decir mamá Y le juro que la extrañé Más de una vez Me he sentido sola Y la busqué No por favor No quiera explicar Los motivos que Me quiso abandonar No por favor No por favor No lo culpe a él Pues también sufrió Cuando usted se fue Y disculpe Que no la mire a los ojos Es que tengo una bronca Por dentro Un enojo No le puedo decir mamá No lo siente mi corazón Si cuando la necesité Prefirió usted la libertad No le puedo decir mamá Y le juro que la extrañé Más de una vez Me he sentido sola Y la busqué Y la busqué Y la busqué No le puedo decir mamá No lo siente mi corazón Si cuando la necesité Si cuando la necesité Si cuando la necesité Definió usted la libertad No le puedo decir mamá Y le juro que la extrañé Más de una vez Más de una vez Me he sentido sola Y la busqué Sola y la busqué Sola y la busqué Gracias Aplauso fuerte Para estos mariachis Que me acompañaron En esta canción Gracias a todos De verdad Les pedimos Con un fuerte aplauso Bien Aplauso para las chicas De Son Ellas Que van a cantar conmigo Coni y Verónica Vamos a cantarnos otras tres Esta canción Que grabé en mi primer disco Que espero que les guste Y que disfruten De las voces De Vero y de Coni Y esta canción Que dice así Me duele Me duele el corazón Cuando comprendo Me duele Saber que el que yo quiero Tiene dueña Y sufro En contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona el corazón Sé que soy culpable Y no lo quiero ¿Por qué será Que me enamoro Del que no hay que enamorarse ¿Por qué será Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde? ¿Por qué será Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino? ¿Por qué será Que cuando amo Me equivoco De camino? Me duele Saber que solo somos Muy amigos Me duele Tener que compartir Todo contigo Y a veces A veces con miradas Yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo Todo lo que llevo Dentro mío ¿Por qué será Que me enamoro Del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será Que cuando encuentro Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde? ¿Por qué será Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino? ¿Por qué será Que cuando amo Me equivoco De camino? ¿Por qué será Que me enamoro Del que no hay que enamorarse? ¿Por qué será Que cuando encuentro Del que no hay que enamorarse? ¿Por qué no hay que enamorarse? Que cuando amo No me equivoco De camino 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 No me equivoco 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 De camino Pero no me equivoco De camino El que me enamorarse De camino noche, me vienes a decir que está con ella, me haces perder el sueño y me molesta, te aflige corazón con quien se acuesta, decime corazón si es que te importa, que se ha conseguido otro amante, tal vez era mejor si ese atorrante, lo dejas corazón porque ya es tarde, si ese te mintió la noche entera, te acostumbró a su manera y cuando quiso se fue, si ese se ocurrió entre sus amigos, enloquecía conmigo, como una burla contó de sus hijos. Decime corazón por qué aún lo esperas A ese que a tu amor lo ha traicionado A ese que la vida te ha amargado Olvida corazón lo que has soñado Si ese te mintió la noche entera Se acostumbró a su manera Y cuando quiso se fue Si ese se rió entre sus amigos De lo que hacía conmigo Como una burla tonto Aplauso fuerte para Alan Aplauso fuerte para estos músicos Y aplauso fuerte para mí Bien, ¿la están pasando bien? Gracias por estar acá esta noche Vamos a cantar Elegimos un par de temas Que son de nuestro primer disco Los juntamos, los amontonamos a todos Para que esta parte sea un poco más divertida Más arriba, más entretenida Gracias a todos El que lo recuerda lo puede cantar conmigo A ver si se acuerdan de estos temas Esto que dice así Con las palmas arriba, arriba, arriba ¡Luna conmigo! Cuandodepende ¡Charida! Lo cantamos a todos los 12 X-X-X-X-X-X-X-D Y supongo esto Pero dime que debo cambiar, tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina, pero dime amor, quien se roba tu corazón Dime quien contigo camina, con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor, quien se roba tu corazón Dímelo por favor Palmas Y las palmas arriba, 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 arriba Y eso Para todos los patrón, muchas gracias Para los salidos allá, arriba Arriba, en frente, para los salidos aquí al costado Dos Salgo con las palmas arriba, 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 arriba Y eso A los salidos ahí, con las palmas arriba, arriba, arriba A los salidos aquí al costado, en frente, para los salidos aquí al costado Para los salidos aquí al costado, en frente, para los salidos aquí al costado Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar a no buscarme A calentar tu cuerpo sin mi piel Te vas a acostumbrar a no tocarme A comenzar el día y yo no esté Me voy a acostumbrar a no llamarte Me voy a acostumbrar a no llamarte A no escribirte un nombre en un papel Y me voy a jurar ya no esperarte Si tarde otra vez vas a volver Voy a acostumbrarme a no hablar Sin tenerte que rendir Voy a acostumbrarme a no hablar Que no sientes como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a no hablar Voy a acostumbrarme a no hablar Como lo va por ahí Sin tenerte que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a no hablar A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Tómame Hazlo conmigo una vez más Tócame Este ratito nada más Úsame Saca tus ganas sobre mí Miénteme Di que me quieres Que me gustas Que me gustas Di que me extrañas Más me gustas Más me gustas Que necesitas De este cuerpo Miénteme Que necesitas Más de mí Solo miénteme Si hasta te puedo perdonar Que me mientas Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Palma 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 Que me mientas Otra vez Si tú me puedes Perdonar Que me mientas Otra vez Si tú me puedes Perdonar Perdonar Que me mientas Otra vez Que me mientas Otra vez No poder mirarlo Aunque tenga ganas Aunque quiera Hablarle No decirle Nada Y decirme Hablar Cuando lo tengo Cerca Me cuesta Más Me cuesta Más Si hasta Provocarlo No está Una señora De pensarlo Tanto Cuando quedo Sola No poder decirle A nadie Esto que siento Me cuesta Más Me cuesta Más Haría trampa Si lo deseara Al disfrutarlo Sucedería Trampa Y sacaría El hombre A otra mujer Ah Solo al decirlo Estoy haciendo Trampa Estoy haciendo Mal Le estoy Robando Y las palmas Arriba De todo Haría Trampa Si lo besara Él Haría Trampa Al disfrutarlo Eso sería Trampa Me sacaría El hombre A otra mujer Haría Trampa Solo al decirlo Estoy haciendo Trampa Estoy haciendo Mal Le estoy Robando Haría Trampa Si lo besara Él Haría Trampa Haría Trampa Al disfrutarlo Eso sería Trampa Haría Trampa Si lo besara Él Haría Trampa Haría Trampa Al disfrutarlo Eso sería Trampa Haría Trampa Gracias a todos por haber venido esta noche A todos, la gente arriba, a todos acá abajo también Cantamos No vas a cambiar, sé que me mientes Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a jugar para por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra ¿Cómo dice? A ver Jamás Jamás Eso Jamás ¿Cómo? Estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 vas a decirle Jamás 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 vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Fuerte, fuerte, fuerte ¡Fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! Muchas gracias A ver si se acuerdan de estos temas Y de este que decía así Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarlo? Sabes bien que él ya se fue Y que sola me dejó Y que tengo que olvidarlo Traicionero corazón Ayúdame Ayúdame No lo traigas a mi mente ¿Para qué? Si su amor y su cariño se llevó ¿Por qué me haces recordar que me dejó? Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón Ayúdame Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor de este hombre Que tanto amé En su voz En su pasión En su mirada Y las palmas arriba, 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 arriba Tú no me olvidaste Alguien me ha contado Que un toque tu cuerpo Sueñas tú que sea en mis manos Tú no me olvidaste Cómo andas diciendo Que ahora la pasas mejor Que te vive queriendo Pero mientes Tú no me olvidaste Esa que encontraste No te atiende bien Pero mientes Y no te conforma No tiene la forma Tu goza de amar Que el toque tu cuerpo Sueñas tú que sea en mis manos Tú no me olvidaste Palmas Palmas Con razón no me querías hablar Y apagaste el celular Y yo creyendo que dormías Explicaciones y motivos diferentes Siempre tan poco cuentes Que tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me aferraba a tus mentiras Me aferraba a tus mentiras Y de mi día nos quería separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida Estúpida Todas tus mentiras Tú que venían Tú que venían De antes no decía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Estúpida soy Seguimos con las palmas arriba del dos A ver si cantamos Esa te dejó Por eso Ustedes solos No se cuida por el suelo Suerte que va la confianza Y se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta No se cuida por el suelo No se cuida por el suelo No se cuida por el suelo Tú no tienes cara Para decirle así A esta pobre tonta Que dio todo por ti ¿Y con qué derecho te paras frente a mí A decirme cosas que no merezco de ti? Ahogando y manipuladora Así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo No tienes cara para confesarlo Ahogando y manipuladora Ahogando y manipuladora Así le dices al amor ahora Así le dices al amor ahora Me da risa solo escucharlo No tienes cara para confesarlo Ahogando y manipulador Ahogando y manipuladora Así le dices a quien por ti llora Malvado como sin corazón No te mereces más de mi perdón Y resulta que no tienes cara para confesarlo Y resulta que ahora soy La manipuladora La manipuladora La manipuladora La manipuladora Aplausos Aplausos Seguimos Con las palmas arriba de todos Adelina Adelina Con la paz Con el país Que le regista el equipo Adelina Adelina Dime Como te han ido las cosas después de todo ese tiempo Como le has hecho la vida para comenzar de nuevo Si has cambiado o siguen igual tus sentimientos Dime Si al igual que yo no has podido escapar de tantos recuerdos Si al igual que yo en las noches te ahoga ese mar de silencio Y sientes vacía el alma Con falta de amor ya no te importa nada Es que al igual que yo Te has dado cuenta de que aquel adiós Que una vez lo puso fin a nuestro gran amor Ha sido el error que hemos pagado al sentir en el corazón El dolor de la distancia De la tristeza su mal sabor Es al igual que yo Te has dado cuenta de aquella ilusión Que una vez hicimos olvidar y nunca más murió Tienes razón para negar que muy adentro en el corazón No has podido olvidar todo lo vivido Al igual que yo Al igual que yo Al igual que yo Vamos a dar tus Efesios Bueno que fuerte los Aplausos Ay, que clotos Para ustedes Muchas gracias Gracias a todos Bueno Ese tema me gusta muchisimo Suena la banda Dice asi Yo, querido con mi amor Y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Nos vamos Seguimos Seguimos Con las palmas arriba Quedaste sin nada Él se ha sacado las ganas Me olvidó al partir Él no va a perder Él no va a perder Por un capricho su casa Las aventuras se pasan Cuando aún no existe Cuando aún no existe el querer Porque él no va a volver No va a dejar su señora Él no va a perder Eres su amante por horas No va a perder No va a perder Mi mensaje borró Y no me contestó Se negó a mi llamada Al oírme corotó Como si no quisiera Tener algo conmigo A mí no me escuchó Mi mensaje borró Y borró Y borró Y borró Hasta mi nombre Y hoy Seguro 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 A mí no me contestó Seguro Ríe con ella Ríe con ella De brillanza se olvidó Mi mensaje borró Y borró Y borró Hasta mi nombre Me amo a pesar de saber que no puedo amarlo Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo He nunca me ha dado esperanzas de atarse a mi vida Mas cuando me tiene en sus brazos fui siendo optimista Yo sé que me engaño, comprando mentiras Lo amo a pesar de saber que voy a perderlo Yo lucho con todo mi amor para retenerlo Al tiempo que paso a su lado lo paso flotando Mas cuando se pierde por días lo veo llorando Después él regresa y yo voy a amarlo ¿Cómo dice? A ver, no puedo dejarlo No puedo dejarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida Sé que no hay futuro, ni final feliz Pero él es mi mundo, es el hombre que me hace vivir No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlos Su amor me hace daño, quisiera dejarlo Me siento perdida No puedo dejarlo, no puedo dejarlo Lo amo Como te atreves a pedir perdón Ella es mi amiga y no te importó Nada de nada No hay excusa, sos un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos mintieron, me crecionaron Los dos amando mientras yo Esperaba nuestra fama Y deseando que me amaras Chao, gracias Nunca esperé de los dos Aquella mala jugada De ti nunca lo esperaba Eras como una hermana Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay, que lo amaba Palmas Con palmas les venimos a todos ustedes Gracias a todos por haber venido Que Dios los bendiga mucho Acá también A todos hasta la próxima Gracias por todo Vamos Chao Como? Como? No te va Carina, no te va Marín ya no te va Carina, no te va Esa es la van Padajamuros Unio, buenos amigos Un incino Todos Todos, todos Y un Gracias, nos vamos cantando, hasta la próxima Hasta la próxima ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A qué estarás besando? ¿O a quién estarás queriendo? ¿Con qué estarás durmiendo? ¿Con qué estarás durmiendo? ¿Con qué estarás durmiendo? ¡Con palmas doble, vamos! ¿Con qué estarás durmiendo? ¿Con qué estarás durmiendo? ¿Con qué estarás durmiendo? ¿Con qué estarás durmiendo? Paso mi turno y ahora que venga otra ¿Cómo dice? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Gracias a todos, de verdad, por haber venido Hasta la próxima Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Palmas Arriba, arriba, arriba Gracias Hasta la próxima Fuega Chao Muchas gracias Disculpido El que quita la en vivo ¡Sincharina! ¡Sincharina! Gracias Gracias. 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 Gracias.